¿Qué queréis que cante? Venga, a ver. Es como un toolbox. ¿Puple real? ¡Dale, dale, Mo! ¡Me queréis un micro! Es el tercer programa. La va a cantar sentada. Por el cuarto. Para vosotros, público. Esta canción la hace increíble. Ruta, ¿verdad mi tiempo? Ah, no. Vale. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only wanted to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. La tercera. Ahí está. Purple rain, purple rain. I only wanted to see you laughing in the purple rain. I never meant to be our weak and love. Purple rain, purple rain. ¿Qué decir? ¿No? Qué máquina, mierda. ¡Hey, Iván! Gracias por la suscripción. Capaz no nos mandaste risos. A ver qué pasa. ¿Qué es eso? No hay nada que decir, es una grande, absoluta. ¡Chao! ¡Dale el premio a Ruth! Ah, es la que dirige el programa, para darse lo igual, por favor. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! En este canal las vamos